9 LP Componemos 27 canciones Ganamos 5 discos de oro Metimos 15 hitazos Más de 3 en cada LP Este hombre me infectó Con el folclor, la belleza El orgullo de nuestro país Hay tantos cuentos sospechosos de por qué nosotros rompimos Y la verdad que de esos rumores que no hubo nada La cosa fue que me ofrecieron un trabajo mejor Un manager de un McDonald's en el Bronx Oye, estos son chistes, ¿ok? Ríjense Gracias El hombre que le puso el elolay y el elay bendito a la salsa ¡Héctor Lavó! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Señoras y señores, son ustedes muy amables, los quiero de gratis como siempre y muy contentos de estar para atrás con salud, suerte y otra vez en la carga. Los quiero a todos de gratis por haber esperado todo este tiempo por mí y para adelante que vamos, ¿ok? ¡Esto, la voz! ¡Vaya! 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 Y era una mujer que a muchos hombres la había engañado. Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó. Y ese hombre nunca había querido. Y por ese fue que Juana Peña lloró. Y dicen que los años como la nieve fueron pasando. Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó. Ay Juana Peña, ahora me llora. Ahora me llora y no la quiero yo. Era bonita pero traidora tú. Juana Peña, ahora me llora. Ay Juana Peña, ahora me llora. Juana Peña, ahora me llora. Y no me venga con bobera que bajiste tu bolachona. Juana Peña, ahora me llora. Que mira como llora, pero que mira como llora, que mira llora. Juana Peña, ahora me llora. Juana Peña son traidoras. Juana Peña, ahora me llora. Y no, que no, que no la quiero no. Juana Peña, ahora me llora. A la rumba buena no te vistas que no van. Juana Peña, ahora me llora. Llora, maldita y so traidora. Juana Peña, ahora me llora. Juana Peña, ahora me llora. Juana Peña, ahora me llora. Que le pase esa señora. Juana Peña, ahora me llora. Yo no la quiero, mete piquete y esborrachona. Juana Peña, ahora me llora. ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Stanza! ¡Sí! Música ¡Salsa 78! ¡Vaya! Y este es el hombro dedicado para mi panita Mi gran amigo, Cheo Feliciano, un aplauso para el Cheo Feliciano. Boringa te quiero porque en ti nací, y en ti fue que vi, resplandor primero. Y yo te soy sincero, una inartecida, y serás bendecida, aunque en ti moriré. Pero yo te cantaré desde la otra vida, pero yo te cantaré mi borinque desde la otra vida. Tierra hospitalaria, esa es Moriquén, tierra de mi edén, oye mi plegaria. Tierra necesaria, hogar, esa dormida, mi canción sencilla, no te ha de olvidar. Porque yo te he de cantar desde la otra vida, y yo te he de cantar Puerto Rico desde la otra vida. En el cuatro, Diego Montero. ¡Gracias! 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 ¿Cómo? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Si me acuerdo de ti? ¿Sí? ¿Me acuerdo? ¿De dónde? ¿Bueno? ¿Vicente está preso? El próximo número que vamos a interpretar es, también para recordar el ayer, es un medley. Bueno, sin más, sin más, nos vamos, ¿no? ¿No? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué? Bueno, sin más. Dice así. ¡Gracias! 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 Te conozco bacalao, no vengas con jubilandos Que tú vienes cada rato, pidiéndome una peseta Te conozco bacalao, conmigo tú no te metas Te conozco bacalao, no trates de persuadirme Siempre que te veo me dices, mi pan estoy arrancao Conmigo tú no te metas, te conozco estás al lado Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar y pegadito la pasas Qué muchacho tan incordio, pero qué tipo más agarrao No me vengas con boberas, te conozco estás al lado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado 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 En la parada 25, se ha montado un bacalao calado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Siempre que te veo me dices, mi pan estoy arrancao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, pum pata porque me suene la tumba Y pum pata, pum mamma y ahí te zumba Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Este tipo está cruzao, la chalina me ha tumbao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay siempre pelao, el bacalao, y siempre ha notao De a donde ha flacao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado No me quite ya la ropa, que tú me tienes gaseado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, ten cuidado mi bacalao, que te van a llevar arrestado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Anda siempre en la avenida, y siempre te ha tanquillao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Más serio que un chahuepa, ponle espalda, te han cortao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Ay, dale bacalao, toma bacalao, viene bacalao Cuidado, 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 bacalao, salado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Esa, 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 esa Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Cuidado, que viene, 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 viene arrancado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado 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 Aunque venga disfrazado Chavo, no estás en nada No camines arrancao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Ay, salsa, salsa, que salsa esta Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Báilado, rupero, ahora Vacilando en otro lado que al lado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado A la marcha Báilado, rupero, ahora Vete la mano en el bolsillo Saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído en este barrio Mucho guapo lo ha matao Calle luna, calle sol ¿A dónde? Calle luna, calle sol Mire señora, si usted quiere su vida Evitar es mejor O la tiene perdida ¿A dónde? Tiene la mano en el bolsillo y ten cuidado Oye, ten cuidado Cuidado Oye, ten cuidado Que venga disfrazado Que venga disfrazado Que venga disfrazado ¿Qué venga disfrazado? Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol En los barrios de guapo No se vive tranquilo Pide bien tus palabras O te metes en un tiro Oye, ten cuidado Póngame oído en este barrio Mucho guapo lo ha matao Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol Mire señor Agarre bien la cartera No conoce a mi barrio Aquí asaltamos a cualquiera ¡Vamos! ¡Ahora que voy! Camina pa'lante, no mire pa'l lado Oye, camina, no mire pa'l lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Tienes un santo, pero no eres pa'balao Camina pa'lante, no mire pa'l lado Y ten cuidado Y ten cuidado Camina pa'lante, no mire pa'l lado En la vida o saca tu coco pelado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Pero no mire, no mire, no mire, no mire pa'l lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Mira la peluca, te la han tumbado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Ay, vencito, que coco pelado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Camina pa'lante, bacalao Camina pa'lante, no mire pa'l lado Camina pa'lante y vas al lado Camina pa'lante, no mire pa'l lado Camina, 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 camina de lado Camina, pa' que sobreviva así John Wick John Wick, pa' que sobreviva así John Wick, pa' que sobreviva así John Wick, pa' que sobreviva así John Wick, dale que dale, dale ti 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 John Wick, pa' que sobreviva así John Wick, la rumba que buena ahí John Wick, pa' que sobreviva así John Wick, a caballo Chongui, pa' que sobrevive así, chongui, cuidao te tumban los callos. Chongui, pa' que sobrevive así, chongui, pero qué rico chongui. Chongui, pa' que sobrevive así, chongui, como una uva a darle pipí. Chongui, pa' que sobrevive así, chongui, pero qué rico el chongui, changui. Chongui, pa' que sobrevive así, chongui, pa' que sobrevive así, chongui, pa' que sobrevive así, chongui. Pero qué rico es el chanjui, 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 chanjui. Anda, mamá, tití, que sobreviva, sí, que sobreviva, que sobreviva, que sobreviva. Sobreviva aquí, que sobreviva, para que bailen los rumberos, que sobreviva, si mi ritmo está muy bueno, que sobreviva. La voz se abota, tití, que sobreviva, para adelante va, tití, que sobreviva. Eh, camina, 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 camina como caminaba, chanjui, 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 chanjui Que la buscaba Tití, que sobreviva, que sobreviva, que sobreviva, que sobreviva, que sobreviva, sobreviva Tití, que sobreviva, la rumba buena va ahí, que sobreviva, son las paredes de Lili, que sobreviva, que sobreviva, camina y no mire pa'lá, camina pa'lante, no mire pa'lá, que sobreviva, 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 que sobrev ¡Gracias! Periódico de ayer Que nadie más Procura ya leer Sensacional Cuando salió en la madrugada Y a mediodía Y a noticia Confirmada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor Es un periódico De ayer Fue un titular Que alcanzó página entera Por eso oía Te conocen Donde quiera Tu nombre ha sido Un retrato que corté Y en el álbum Del olvido lo pegué Tu amor Es un periódico De ayer Que nadie más Procura ya leer El comentario Que nació en la madrugada Y fuimos ambos La noticia propagada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor Es un periódico De ayer Mángame ahora Mángame ahora Lola Que vengo entero Y para que leer Un periódico De ayer Vete camina Y apártate De mi berra Apártate De mi lado Y para que leer Un periódico De ayer En el álbum De mi vida En una página Escondida Allí te encontré Camina De ayer De ayer Y para que leer Con periódico De ayer Vete 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 Mamá buena Ya no te quiero Ni ver Y para que leer Un periódico De ayer Ayer te quise Te pude Te mantuve Pero ya no te quiero Y para que leer Un periódico De ayer Un periódico De ayer Que ya nadie Quiere ver Y para que leer Un periódico De ayer Vete 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 Magdalena Vete Vete Tú otra vez Vete 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 ¡Gracias! 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 1745 En América Latina el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable Sombras son la gente Sombras son la gente A la 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 Plantación adentro cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follague y de la espestura Donde todo va a ver lleva la amargura Es donde se sabe cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Marrique falleció Por golpe quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Camilo Marrique falleció La estación adentro cámara La estación adentro cámara Sombras son la gente Pero murió de palo a palo que daba A palo que daba el mayoral Camilo Marrique falleció La estación adentro cámara Y el médico de turno dijo así Muerte por causa natural Camilo Marrique falleció La estación adentro cámara Claro, si después de una tunda es palo Que te mueras es normal Camilo Marrique falleció La estación adentro cámara A palo que daba el mayoral Y de pie temprano rumbo Para el cañaberal Camilo Marrique falleció La estación adentro cámara ¡Lleva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Todo es según el color ¡Canta, caro! De cristal con que se miran Para adorar, mira, calla y aprende Que en el mundo hay mil lenguas Y hay mil clases de gente Todo es según el color De cristal con que se miran Cuando es noche allá en el Japón, por acá todavía hay de día, bongo. Todo es según el color, de pintar un mujer de vida. Para unos la vida es un sueño, para otros una pesadilla. Todo es según el color, de pintar un mujer de vida. ¡Oh vaya! ¡Epa! ¡Usted! ¡Vámonos! ¡Vaya! Usted abusó, sacó provecho de mí y abusó, sacó partido de mí y abusó. De mi cariño usted abusó y me perdonan por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso, me recuerda el momento, cuando te entregué mi amor, cuando te entregué mi amor. Y usted abusó, y usted abusó, sacó provecho de mí y abusó. Salgo para ti y usted abusó, de mi cariño usted abusó. Y fue mi cariño, y fue mi cariño, y fue mi cariño, me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Ay, yo no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada palabra, cada verso, me recuerda el momento, cuando te entregué mi amor, cuando te entregué mi amor, yo te abusó. Ay, no, 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 no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón, ¿por qué? Sacó provecho de mí y abusó, abusó de mi cariño, abusó de mi cariño, y usted. Sacó provecho de mí y abusó, y fue mi mal, porque jamás en mí queré yo y usted. Sacó provecho de mí y abusó, por eso ahora ya yo no vuelvo a querer. Sacó provecho de mí y abusó, ay, no, 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 no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón, ¿por qué? Sacó provecho de mí y abusó, yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burló. Bueno, baila. 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 Azuga. Baila. 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 o lo bendice a mi corazón porque sacó provecho de mi abuso. Consuélate como yo, a mí también me dejó. ¡Vamos! Sacó provecho de mi abuso. No, 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 no sé si lo maldices o lo bendice a mi corazón porque sacó provecho de mi abuso. ¡Ajá! Ay, yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burmó, con provecho de mi abuso. Ay, de mi cariño usted se burmó, me dejó, me dejó. ¡Guau! 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 Música 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 Azúcar Vámonos con Pum Pum Catalu y ven y apágame la luz Pero vaya Música Música Pum Pum Catalu Ven y apágame la luz Pum Pum Catalu A ver tu lo que es tu El plátano con chicarro En Quiqueya, en Blancú En Borinque, en Salgo Pongo Que me cuesta el Pum 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 Catalu Ven y apágame la luz Pum Pum Catalu A ver tu lo que es tu En Borinque, en Quique Me brinda la luz En Quiqueya la joveadora Y que me lo dijo Catalu Pum Pum Catalu Ven y apágame la luz Pum Pum Catalu A ver tu lo que es tu Hay una candelita Por ahí jumea Será porque viene Pum Pum Catalu Ay será porque viene Por ahí jumea Una bomba de calor Otra blanca de arena Hay todo el que hace un pie Logra con tu abuela Hay todo el que hace un pie Logra con tu abuela Pum Pum Catalu Ven y apágame la luz Pum 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 Catalu A ver tu lo que es tu Vaya pasando domingo a pie ¡Vaya a pasar todo domingo a pie! Pon, pon, catar, me guía pagadela, cuando pase por la vega, te conoce como tú. Pon, pon, catar, me guía pagadela, a la juventud de ahora que priva mucho el saber. Pon, pon, catar, me guía pagadela, a que nunca me adivina cuando vuelo ya no voy. Pon, pon, catar, me guía pagadela, ay los pelos que tienen buena, que los vuelven a usar. Pon, pon, catar, me guía pagadela, porque todos los que han vuelto no han podido regresar. Pon, pon, catar, me guía pagadela, ay ven, apágame la luz, ven, apágame la luz, ven, apágame la luz. Pon, pon, catar, me guía pagadela, ay ven, apágame la luz, que ven, apágame la luz. Pon, pon, catar, me guía pagadela, a la juventud de ahora que ven, apágame la luz. ¡Venga, págame la luz! 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 Gracias. 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 Gracias.